Bueno, ya está, NT, no pasa nada, voy a seguir, no voy a, no voy a bajar los brazos por perder en los santos Si me va bien, bueno, buenísimo, pero si me va mal, no voy a estar llorando Voy a, voy a tratar de... Tranquilos, 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 tranquilos Tranquilos, tranquilos Amigos